Ahora sí, vamos a continuar porque lo habíamos anunciado en el día de ayer y hoy también que tiene que ver con esta columna diferente, estamos acostumbrados a escucharla a ella hablar pero junto a Moni Panero, Nati Acosta tuvo la brillante idea de que hoy cambiáramos roles de hacer como un play, un roleplay digamos, cambiar de entrevistado a entrevistador así que le voy a dar la bienvenida a Nati Acosta, nuestra coach ontológica que se encuentra al otro lado Buen día Nati, Lucha te saluda Hola Lucha, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Estoy aquí rodeado de verde Muy bien Sí, veo, mucho verde, mucha esperanza Sí, vos sabés que yo me acabo de ver ahora, no me di cuenta cuando saliste mañana de mi casa estoy de verde, yo también vestido, sé que estoy incomposé con el área podría desaparecer acá en estas praderas de mañana de 20 Y yo estoy en un sillón que no se ve, pero también en un sillón verde Verde así, verde Verde que te quiero verde, sería Sí, nos hemos puesto de acuerdo ¿Cómo estás Lucha? Bueno, la verdad que estoy muy bien y estoy como muy ansioso e intrigado de lo que va a pasar acá Porque Moni, bueno, me dijo, vamos a cambiar, vamos a hacer un roleplay Dice, ¿va a ser ella la entrevistadora o vas a tener que abrir tu corazón? Entonces estoy acá como, bueno, dispuesto a charlar un rato con vos Nati La verdad que ya nos conocemos, que tenemos confianza, así que para mí va a ser algo fácil Total, lo que yo sé de vos no lo voy a decir y vos no vas a hacer lo que sabés de mí Digamos, es como, no te voy a presionar No, para nada Bueno, antes que nada A mí se me ocurrió un poco la idea en función de la buena nueva Que bueno, que ya te voy a preguntar Y ya he visto que has estado contando y has salido en los medios y demás Pero bueno, yo lo quiero hacer más desde Lucho ¿No? ¿Quién está haciendo Lucho ahora? Y me parece que estaría bueno, digo, ya que tanto en algún momento decían Te vamos a hacer un cara a cara a vos Y dije, bueno, voy a empezar yo con el cara a cara con Lucho Bueno, me parece bárbaro En realidad el cara a cara había decidido de lío arrogante Así que debería estar de la casa sentado en este momento Le podríamos llamar y decirle, vení sentate vos ahora Bueno, no, pero yo desde mucho respeto Porque te aprecio mucho Porque sé lo que has luchado para conseguir esto Y bueno, me parece una oportunidad linda Como para que también la gente pueda empatizar un poco más con tu situación Y aunque digamos, la empatía creo que fluye de manera natural Pero bueno, para aquellas personas que están en la misma que vos O que al menos tienen la pregunta de cómo será poder compartir un poco Desde la experiencia Lo que estás viviendo Desde ese espacio ¿Vos sabés Nati que es la primera vez que voy a hablar en mi programa? Yo nunca había hablado de esto acá Siempre lo he hecho en el programa de Leo arrogante En Mañana de 20 lo hice dos veces Antes y después Pero bueno, es la primera vez que lo voy a hacer aquí en Buendía Así que también parecía justo para el programa Y para todo el equipo de producción que lo hiciéramos acá también Así que por eso decidí, ni bien me dijeron, ni dije que sí Porque aparte sabía que iba a ser algo muy cuidado Y de vos iba a venir como muy bien Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hacerlo Y si no me levanto y me voy del móvil Así como hacen los famosos, me levanto y me voy así Tal cual Tal cual Bueno, ¿estás listo para que comencemos? Are you ready? Sí, vamos Nati nomás Sí, repetir sin soplar Ay, bueno, porque por ahí se me congeló un poco la imagen Bueno, nada Primero, a ver Preguntarte esto ¿Quién estás siendo hoy vos? Después de esta noticia En la cual el juez da la sentencia de La subrogación de vientre Pero vos me dijiste esto de Primero empezamos por acá ¿Qué diferencia hay entre subrogar un vientre y la gestación solidaria? En realidad jurídicamente es gestación solidaria Es como el juez lo ha puesto en la demanda Es una gestación solidaria Porque tiene que ver con gestar un bebé de manera solidaria Donde no hay ningún vínculo económico de por medio Digamos, subrogar Sería como subalquilar Podríamos hacer un sinónimo Y aquí no hablamos de alquiler Sino que hablamos de un ser de luz Que es la gestante Que de manera totalmente desinteresada Siendo nuestra amiga Y conociendo un poco la lucha que nosotros llevamos Antes de todo esto Decidió ser parte protagonista de este proyecto Que tenemos de familia junto a Andrés De agrandar la familia Como nos lo planteaba el juez Y retomando un poco la pregunta que vos decías Yo anoche me acosté pensando en esto ¿En quién era yo ahora? ¿O qué es lo que yo era ahora? Y la verdad siento como que Desde el día jueves que salió la sentencia Que yo estaba bastante negado a que iba a salir Pensé que no iba a salir Voy a ser sincero Porque veíamos que estaba muy complicado el tema Hoy siento como una confianza De que lo que uno realmente quiere Solamente necesita el esfuerzo y la lucha diaria Para poder lograrlo Creo que eso es una de las cosas principales Que me ha quedado Es como Ayer Vos sabés que veía una charla de un coach Que decía que hay herramientas Que no sabemos Que sí sabemos que tenemos Entonces pensaba en eso Yo no sabía que tenía eso de la perseverancia Y que tenía eso de la lucha Y que era quizás bastante agarrido En las causas que realmente me importaban Y hoy me siento como muy fuerte Con respecto a eso Con que creo que de verdad todos podemos cumplir nuestros sueños ¿Y en qué te cambió esto a vos, Lucho? Me quitó la ansiedad Yo era una persona muy ansiosa No es que soy 100% deje de serlo Sino que ahora entiendo que hay determinados tiempos Que uno tiene que pasar Y son tiempos buenos Me hizo darme cuenta también De lo querido que somos con Andrés Porque ese día que se comunicó la noticia acá Que junto al Leo la comunicamos El teléfono no dejó de sonar Hasta el día de hoy sigue sonando Y la gente sigue comunicando Y es amor constante De nuestra familia De nuestros compañeros de trabajo De gente que hace mucho que no veíamos De compañeros del secundario Por ejemplo en mi caso Que yo hacía mucho que no tenía contacto Que se comunicaron Y de familiares de Andrés que se comunican Y de conocidos Y esa energía de vamos Vamos que podemos Vamos que se puede Queda todavía un poquito más De lucha Que es con la obra social Que también lo estamos intentando Pero también con la tranquilidad Nati De saber que esto que hicimos No es solamente para nosotros Yo siempre lo dije Desde un principio Esto también es para un montón de gente Que está fuera quizás de la norma De esta norma tan heteronorma Por así decirlo Que se está implementando en la sociedad Y que lo que nosotros estamos haciendo También tiene que ver por eso Por esa gente que hasta ahora No ha sido escuchada Y que hoy por hoy Puede soñar con que realmente Va a poder tener un hijo Un hijo biológico O un hijo adoptado Porque también No hay categorías de papás No es mejor papá por ser biológico Ni mejor papá por adoptar Son diferentes caminos Nosotros con Andrés No tuvimos la suficiente interesa Para llevar el camino de la adopción Pero sí Nos dimos cuenta Que teníamos por ahí La fortaleza Para poder hacer esto De la gestación solidaria Y gente Y digo Esta persona Este ser de luz Como vos decís Que sería la gestante ¿No? Exactamente Porque realmente Pienso Digo Qué ovarios ¿No? Para que hay que tener Parte de tu amiga Para asumir este rol Y acompañarlos A este proyecto De familia Como vos dieron De CIS ¿No? En realidad Ella vos sabés Que fue muy gracioso De cómo surgió todo Ella No voy a decir Específicamente Porque bueno La gente va a se dar cuenta Pero en un lugar determinado Estábamos charlando Y yo le cuento esto Yo me acuerdo Que había venido Como muy abatido Porque había tenido Una charla con un abogado Que quería llevar Adelante la gestación Y me acuerdo Que me había pasado Cifras que eran Alejadas Estamos hablando De año 2018 Y me salía 20 mil pesos por mes Solamente el abogado Por mes Durante todo el proceso Más todo el embarazo O sea que yo le decía Bueno Tengo que tener 500 mil pesos Solamente para el abogado Entonces dije No lo puedo hacer Me junto a charlar con ella Le cuento esta situación Y ella me dice Que cuando era joven Cuando era adolescente En realidad Había visto un capítulo De Friends Donde Phoebe El personaje Llevaba adelante La gestación En su vientre De su hermano Y que ella siempre Lo había marcado Y que ella sabía Que en algún momento De su vida Lo iba a hacer Ella se casa Tiene un hijo Luego se separa Y lo primero Que le cuenta De su nueva pareja Es esto Que ella en algún momento De la vida Iba a gestar El bebé De otras personas Que no pudieran hacerlo Porque era un acto de amor Se dio la casualidad O el cosmos O como lo quieran decir Que nos encontramos nosotros Que ella me dijo Mira yo realmente Quiero ser la persona Que geste el bebé De ustedes Yo quiero ser Quien les dé la posibilidad De ser papás Empecé a averiguar Yo empecé a averiguar Y por ese arte de magia Alguien me contactó Con una abogada De Rosario Que luego fue quien Empieza a hacer todo esto Que luego nos contacta Con una abogada Acá de Villa María Y la verdad Que cuando ella me pasa La cifra Yo le lo conté En una entrevista Lo primero que le dije Sí, me estás cobrando Esto en dólares Y me dice No, no, no Son pesos por todo el proceso Y la verdad que yo dije Sí, lo hacemos Arrancamos Al principio parecía fácil Porque teníamos un precedente En el juzgado Que era una pareja Por ahí heterosexual Que lo había logrado Lo presentamos En el mismo juzgado Esperamos No lo presentamos A finales de 2018 Porque ese juzgado No estaba de turno Que era el juzgado Del juez Flores Y estaba en turno En febrero del año siguiente Entonces esperamos a febrero Lo presentamos Creyendo que iba a ser Una liciente Que ya hubiera un precedente Pero el juez Desde un momento dijo Que esto era un caso Totalmente diferente Que eran dos varones Que no era una pareja heterosexual Y eran otras condiciones Comenzamos todo el proceso Y en este momento El juez Le sale una magistratura en Córdoba Se va a trabajar La magistratura en Córdoba Deja el caso bollando Y el universo nos iluminó Que el juez Sebastián Moncho Tomara el caso Y la verdad Nati De una manera muy humana Sentó Dio esta sentencia Dictaminó esta sentencia Basándose en los principios De la igualdad Para todas las personas Era un momento De la sentencia lo dice Negar la posibilidad A dos varones Es un acto de discriminación Porque es el único medio Que tienen para hacerles A través de la solidaridad De una tercera persona Que lo pueda gestar El bebé Qué impresionante O sea Mirá todos los vericuetos Con los que te fuiste encontrando Pero más allá de todo Fuiste por tu sueño ¿No? Y en esto de Pienso Digo Cuando uno tiene Tan claro el objetivo Y lo desea Con tanto Amor ¿Cómo las cosas Se van dando? A veces no llegan Tan rápido Pero digo Cuando uno tiene La constancia La perseverancia Y la confianza De que va a suceder Las cosas suceden Llamar a un universo Llamar a lo que tiene que ver Con uno mismo Pero las cosas suceden ¿No? Y Que los conozco a los dos A vos y a Andrés Tengo la suerte De conocerlos Digo Me imagino Cómo esto Debe haber impactado Digo Porque Hasta el jueves Eran Hasta el jueves A la mañana temprano Eran Lucho y Andrés Diferentes A los que están siendo hoy ¿No? Exacto ¿En qué les cambió A ustedes Hoy En su relación? Dejamos de pensar de dos Es algo que yo noté Si bien yo lo venía Haciendo todo el tiempo Lo noté ahora Por parte de Andrés Que hemos dejado de pensar de dos Ahora todo se piensa de tres Y se piensa de que Bueno, mirá Cuando llegue Vamos a hacer tal cosa Y hay que evaluar Tal cosa laboral Porque cuando seamos tres Tenemos que organizarnos De esta forma Y si planificamos una casa Tiene que ser de dos habitaciones Y vos sabés que Andrés Hay mucho de hacer maquetas Estamos Yo también lo contesto Estamos con esto del Procrear Y entonces Andrés me mandó el plan de la casa Y me mandó una foto De una habitación Con una cuna ¿Entendés? Antes del jueves No se hablaba de esto Y ahora después el jueves está ¿Y vos sabés qué? En lo que tiene que ver con Andrés Hay algo muy particular Porque nosotros a principios de año Cuando arrancamos con todo esto de nuevo En 2020 Que surge lo de la pandemia Dije bueno, listo, ya está O sea, es como que Es la señal de que este año No hay que hacerlo Dejémoslo Lo retomamos en el 2021 Veíamos también muchas trabas Por parte del juzgado Entonces dijimos No tiene que ser este año Y Andrés En esto de la pandemia Todos los jueves Hace un curso Que tiene que ver con magia Con magia se llama el lugar Tiene que ver con Vía de codificación y demás Y un día yo estaba planchando Yo no hago los cursos Él sí lo hace Y él estaba por su uno Escuchando una charla Y la persona que lo daba En un momento dice Miren, dice Esto es muy fácil Dice, ¿ustedes quieren que sus sueños Se cumplan? Tienen que ir por ellos Ustedes Dice, no esperen que otro lado Y yo planchando Muy Isaura Dije Es verdad O sea, no va a venir el juez Golpeón la puerta a mí Entonces yo agarré y contacté a Diego Bengoa Y le dije Diego, quiero que publiques la nota ¿Con quién puedo hablar? Dice, yo te la hago Y a partir de esa nota Es como que Fue todo un derrotero en los medios Que yo creo que visibilizó el tema Que también me enfrentó a eso Me enfrentó a A qué suerte que yo tengo De poder tener los medios A mi disposición Y que Qué mal que otras personas No lo puedan hacer Y que tengan que esperar A que la causa vaya Vaya, vaya Hasta que en un momento Alguien decía qué hacer Es muy duro, Nati Saber que tu decisión O que tu felicidad Depende de un tercero Porque nosotros El hecho de cumplir el sueño Esto dependía de un juez O sea Por ahí la gente no se entiende Yo siempre digo Por ahí uno cuando tiene tantos derechos No se da cuenta que los tiene O sea Vos quieras o no ser mamá El día de mañana Tenés el derecho de elegir Y cuando decías hacerlo Vas a tener tú Una sociedad que te acompaña Un marco legal que te acompaña Una obra social que te acompaña Y una ley que te acompaña Para hacerlo Cuando vos sos dos varones Son dos mujeres O cuando es una mujer Y un varón solo Es cuesta arriba Porque es ir luchando Contra prejuicios Para llegar A obtener un permiso Y hoy yo lo hablaba Y en realidad es una frase Que vengo usando hace mucho Que yo no quiero privilegio Nosotros no buscamos un privilegio Queremos un derecho El derecho a tener un hijo Como cualquier persona lo tiene Y esto se volvió Una causa ya Global Ya no es nuestra Porque nosotros hablamos En nombre de mucha gente Que está en esta situación Que hoy por hoy Está buscando este deseo Y que hoy por hoy Va a ser una realidad Yo creo que en eso nos cambió Tanto a mí y a Andrés Andrés solamente estuvo presente En la nota que hicimos Acá en Canal 20 Que lo llamaron de sorpresa Que no es de salir en los medios Y Mónica lo llamó Y se dispuso a salir Nunca había salido Nunca volvió a salir Y nunca más volverá a salir Porque no es algo que a él le guste Y porque de un momento cero Me lo planteó Si bien los medios Iban a ser una buena opción Para hacer que la causa sonara Él me dijo Yo siempre voy a estar Atrás de cámara Porque yo no te dice Nunca voy a estar delante Porque además Yo soy una persona Que se sienta Que habla Que podamos tener la charla Y él por ahí en ese lugar No se siente En ese ámbito No era el suyo Y yo tenerlo atrás Me encanta Y nos unió más como compañeros Yo siempre le digo Somos un dúo Siempre para todos Somos dúo Acá somos dos Entonces Hoy por hoy La verdad que para mí Tenerlo como compañero Y siempre lo digo Y se vuelvo a decir Es como el hombre ideal Con quien yo quiero Ser delante de la paternidad Y es como el hombre ideal Para crear a un hijo O una hija Que esté por nacer Vi la nota que te hizo Leo Y vos le declaras Algo muy lindo Que es algo así Como sería la persona Que elegiría siempre Para ser papá Bueno Muy pareció Lo que estás diciendo ahora Que la verdad Dije Ay Qué hermoso Que te digan eso Qué lindo Te pregunto Lucho ¿Qué te inspiró A ir detrás De este sueño? En realidad Ser papá Había estado siempre presente Yo lo había ya Lo tenía presente Desde siempre Pero Llegó Jonás A nuestras vidas Y Jonás es mi sobrino Es el hijo De la hermana de Jessy Y ahora el mes que viene Nace Catalina Que es nuestra segunda sobrina Y me pasó algo muy raro Con Jonás Porque yo viví el embarazo Y en la etapa final Del embarazo no pude estar Porque me agarró en neumonía Entonces me prohibieron Vivir a la mamá de Jonás Porque bueno Médicamente no podía hacerlo Jonás nace Y a mí me costó Más o menos Mucho tiempo Conectarme con él Yo esto tampoco lo conté A mí me llevó Ponerle un mes Poder alzarlo Porque no lo podía alzar Era algo que No sé por qué Y cuando lo alcé Fue como ese amor A primera vista Que nunca más me separó O sea es como que Yo he cambiado pañales He pasado noches sin dormir Lo he cuidado Lo he llevado a jugar Hemos hecho un montón De cosas con él Y él me reafirmó A mí este deseo de ser padre Y hoy yo lo veo Y el vínculo que tenemos Es un vínculo especial A mí me pasaba Que Jonás solamente Se dormía con su mamá O se dormía conmigo O sea para hacer dormir Venía y me decían Lucho no me lo agarrás Y yo lo hacía dormir Entonces me decían Que yo era como La persona El encantador de los sueños Yo siempre lo hacía dormir Y eso era para mí Algo único ¿Me entendés? Y era nuestro momento O compartíamos una mamadera O estábamos ahí O el simple hecho De verlo dormir Era para mí mucho Y entonces Eso fue como La reafirmación De decir Sí, este es el camino Y también fue la fuerza Para hacerlo Porque se enceta Mucha fuerza Para hacer esto Muchas veces Decaímos Y nos levantamos Y decaímos Y volvemos a levantarnos Y decaímos Y volvemos a decagar Y te cuesta más levantarte Y eso la gente lo sabe Ayer vos sabés Nati Que un periodista Fue a mi casa A hablar un poquito Y me decía Yo la verdad que te escucho Hice un año y medio Y no me parece tanto tiempo Y yo le decía Para el que está a nuestro lado Un año y medio Fueron mil años Porque es un día Que te llaman Que todo está bien Un día donde te llaman Y te dicen No, mira Esto que presentaste está mal Tenés que volver atrás Y judicialmente Cuando vos presentás algo Pasa Primero lo presenta el abogado Después tiene que tenerlo Un visto por un asesor El visto por un secretario Y a veces te llegabas A lo mejor al juzgado Y había paro Entonces un simple trámite Que era agarrar un papel Y llevarlo de una oficina A la oficina al lado Como había paro No lo hacían Entonces eso alargaba Más el proceso La gente por ahí No lo vive a esto Hoy ve la noticia final Que es bueno Está toda la familia contenta Yo tengo la suerte De tener a mi abuela Que cuando hablamos La otra vez por videollamada Me decía Te quiero abrazar Porque la verdad Quiero ver esto Quiero conocerlo Y quiero tejerle mantitas Y quiero hacerle Los escarpines en crochet O sea Vos cuando ves todas esas cosas Todo el amor Que generó la noticia Es impresionante Esta charla La habíamos tenido Vos y yo en la tecnóteca Año 2019 Después que hiciste La primera nota Y vos me dijiste algo Que siempre me quedó Que es que El hijo o un hijo Es la proyección de los padres Entonces por ende Quien quiera a los padres Va a querer a su hijo Entonces yo decía Guau es verdad Porque este jueves Y en adelante Todos estos días Fueron mensajes de amor De se puede Vamos estamos con ustedes Lo van a lograr Ahora llega la batalla Contra la obra social Y también es otro paso fuerte No solamente para nosotros Sino también para Todas las parejas Porque es sentar un precedente Nosotros siempre Tuvimos en vista Y más que todo ahora Yo no me he dado cuenta Pero uno también Está militando con esto Porque estás diciendo Bueno a ver Todos podemos hacerlo Y todos debemos hacerlo Y es una responsabilidad También Nati Y en el momento Y en el momento En que esto pase Y en el momento En que mi hijo Puede entender O mi hija Puede entender Lo que pasó Que también es otro punto Importante El hecho de decir Que uno hace esto Legalmente Porque tiene que darle A este hijo o hija Por nacer El derecho y la identidad Este nene Cuando nazca Va a llevar El nombre de su papá Que somos Andrés y yo No va a haber una tercera persona Que se anote como madre Porque madre no hay En este caso Hay una gestante Entonces Eso también es importante Y crear un hijo En la libertad Y en la verdad Que creo que son Las bases principales de la vida Cuando recién te preguntaba Esto de ¿Quién te inspiró? Y lo mencionas a Jonás Y de hecho he visto Muchísimas fotos Y ahora es como Que voy linkeando Digamos lo que me vas contando Con imágenes Digo Y en esto que voy a decir Uno va a sentar precedentes Ustedes van a sentar precedentes Digo ¿A cuántas personas A cuántas parejas Vas a inspirar? ¿No? ¿Sos consciente de eso? En realidad No soy consciente de eso Sí creo que hay mucha gente Que ahora se va a sentir Como con más ganas de hacerlo Que si antes lo pensaba Y creía que no podía Ahora sabe que se puede Que dos locos De una ciudad de Villa María Y de una ciudad pequeña Lo lograron Imaginate lo que van a lograr Otras personas Yo lo veo así Ayer me hablaba Una persona de Uruguay Que había visto la nota Y me decía Wow, qué fuerte Acá no lo podemos hacer La verdad que lo felicitamos Después me hablaban de Puerto Rico Que yo digo Mirándole llega la nota Digamos Porque uno no sabe Hasta dónde se dispara esto Y también nos pasó De personas de la familia misma Que nos hablaron Que esto tampoco lo conté Para decir Bueno chicos Miren si con su gestante No funciona Cuenten con nosotros Entonces vos decís Wow, qué fuerte Porque también inspirás A muchas mujeres De otras familias Que puedan ayudar A cumplir el sueño De ser mamá O papá A tu hermano A tu hermana Que no puede tener A tu primo A un amigo Que querés mucho Como es nuestro caso Hay muchas mujeres Nati Que podrían donar óvulos Y vos decís Donar óvulos Es donar vida Porque les da posibilidad A otras mujeres Que puedan llevar adelante Un embarazo A otros hombres Como en nuestro caso Que nuestro hijo Van a hacer a través De una donación Que va a tener la posibilidad De cumplir el sueño De ser papá Y vos decís Ser papá Es algo tan común Para otras personas Y para nosotros Fue una lucha Una lucha que recién arranca Que logramos lo que es El marco legal Gracias a Nayle Prandi Que es nuestra abogada Que siempre está presente Con todos nosotros Y que ahora continúa Con lo que es la lucha De la verdad Para que lo cubra Porque además Llega todo esto Que vos sabés Que sos una persona heterosexual Y también te cuesta Porque ayer hablaba Con la gente De la cabilla María Y me decían Tenemos un caso De una pareja heterosexual Que tampoco se lo quieren cubrir Y vos decís Epa, a ver Señores, son derechos Esto no es un privilegio Vos tenés que cubrirle A la persona que quiere hacer La fertilización Porque la ley lo dice Porque dice que deben cubrirse Todos los tratamientos Que ya están legislados Y las nuevas ciencias Y nuevos avances tecnológicos Que vengan Entonces La verdad que esto también La gente tiene que saberlo Que el labor social Debe cubrirlo Y debe estar ahí De tu lado ¿Cómo te imaginas Como papá? Me han preguntado mucho eso Y la verdad que Muy directo Bueno, pero entonces Pará, pará Antes de que me lo respondas Yo te quiero invitar A que respires Dos veces profundo Una vez más Y ahora sí Ponerte una mano en el corazón Y decime ¿Cómo te imaginas Como papá? Me imagino muy cariñoso De ser ese papá Que te dice Te amo todo el tiempo De ser muy pegado Vos sabés que yo Había una charla Con una amiga Y bueno La gente me conoce Y sabe que yo tengo 250 trabajos No solamente uno Y yo le decía Yo ahora tengo nueve meses Hasta que se dé lo del bebé Y después Cuando el bebé nazca Para armarme Una estructura económica Que yo pueda decir Bueno, esto lo dejo Porque luché tanto Para tener un hijo Que verlo dos horas al día Tampoco es justo Ni para el hijo Ni para mí Entonces yo me imagino Un papá muy presente Muy amoroso Me imagino Ese papá con pinche Que te escucha Ese papá recto también Porque soy muy recto En algunas cosas Me imagino Complotándome con el bebé Para hacerle cosas a Andrés Porque eso lo hacemos Con Jonás Digamos, me compro Y digo Vamos a hacerle cosquillas a Andrés Y vamos los dos juntos Me imagino quizás Ser ese padre Que yo nunca tuve Porque por ahí La gente no lo sabe Mi historia de vida Que mi papá Abandonó a mi mamá Cuando yo tenía un mes de vida Y mi mamá me crió solo Me crió sola Junto a mi hermana Yo tengo un papá La verdad Que lo he conocido Lo conocí siempre Siempre tuve un trato Con su familia No así con él Hace dos años Nos encontrábamos Charlamos Un papá muy frío Un papá que por ahí No reconoce los errores De lo que significa Abandonar un hijo Un papá que a mí Me planteó De que por qué Él debería buscarme Y no yo buscarlo a él Entonces Todas esas cosas Por ahí que yo he vivido Que uno dice Bueno Quizás eso también Me inspira A ser un mejor padre A ser un padre Presente Creo que un padre presente Cubriendo necesidades emocionales Un padre muy leal A sus hijos A las promesas Que le haga De cumplirlas Porque entiendo Que la promesa Es muy importante Para un niño Un papá Que lo deje ser libre Que quiera hacer Lo que quiera hacer Cuando quiera ser Y como debe hacerlo Un papá Que te ayude a equivocarte Que sepa Y ver Que vos estás yendo Quizás A equivocarte Y decirte ¿Sabes qué? Pasa por eso Que yo voy a estar Al final Y te voy a dar la mano Cuando tengas que hacerlo Un papá muy presente Me imagino eso Un papá muy juguetón Muy Con mucho amor Nati Creo que por ahí Muchas veces dice Uno va a dar Todo aquello que no ha recibido Yo he recibido Mucho amor de mi familia Por mi mamá Por mi hermana Por mi abuela Por mi abuelo Que fue en su momento Mi papá Pero sí Uno trata de dar Aquello que no ha recibido Y creo que Vamos a ser muy buenos padres Andrés lo veo Como un papá Que va a estar Yo soy muy alocado En la vida personal Digamos Andrés Como mi freno siempre Yo soy como un resorte Que salta Y Andrés como que me sostiene Y el que me guía Un poco a veces Y me imagino también Yo siempre sueño con esto De esa Navidad larga Llena de juguetes De mucha gente Todo sonriendo Que por suerte Uno va reconstruyendo Su familia Y ahora Éramos nueve En mi familia materna Y se sumó la familia de Andrés Y somos 16 Y se sumó la familia de Jessy Que es mi cuñada Y somos 25 Y entonces somos mucha gente Para las fiestas Y para el Día de la Madre Y para el Día del Padre Nada Me imagino Yo soy muy familiero Yo por ahí muestro Una imagen así como Muy jocosa Y muy de la De la frialdad Pero soy una persona Por dentro Muy muy familiero Muy de estar Los domingos en familia Del que te hace el postre Del que va a la casa del otro Y lo ayuda Del que te lava los platos Cuando voy a la casa de mi mamá Te lavo los platos Cuando voy a la casa de mi mamá De Andrés Que también es eso ¿No? Yo he encontrado En María Inés Y Pipi Que son los papás de Andrés Dos personas que han tenido Un paradigma de pensamiento Que hoy vos los ves Y una persona como Pipi Por ejemplo Que era quizás Que es un tanto más frío Es una persona que viene Y te diga Bien Se va a agrandar la familia ¿Entendés? Que contacta amigos Que le cuenta esto Que por ahí No es lo que vos esperás Porque es difícil Entenderlo también Cuando no lo vivís Cuando no estás dentro Del círculo Entonces Yo siempre digo Que uno dice Sí, uno de los hijos Acepta todo Pero no son muchos Los papás que realmente Aceptan que un hijo Piense diferente En cuanto a lo que tiene Que ver con la sexualidad Porque imagino Que un hijo Tiene miedo El padre tiene miedo De lo que va a vivir el hijo Porque también hay vergüenza Porque la sociedad A veces se ha sentido La vergüenza Que ser diferente está mal Que no es algo Que tiene que pasar Y porque nos crían Que el celeste Es para el varón Que el rosa Es para la nena Que la nena Tiene que jugar las muñecas Que el varón Tiene que jugar el fútbol Que la nena Tiene que quedarse en casa Que el varón Tiene que salir a trabajar Entonces Vimos en la sociedad Que está cambiando Y hace poco Virginia Chavaz Una alumna mía Que también la conoces vos A Virge Que fue alumna tuya Me mandó una foto Por Instagram Que me marcó mucho Fue después de la sentencia Que decía Cuando uno nace quizás En un mundo Donde cree que no encaja Es porque nació para cambiarlo Y yo siento Que nosotros nacimos Para cambiarlo Y anoche le decía eso a Andrés Yo siempre estuve buscando Eternamente Que venía a hacer a la vida Y me lo empecé a preguntar A los 15 años Digo ¿Por qué vine? Porque yo no siento Que un humano Venga por venir Que está bien que hay gente Que a lo mejor dice Bueno, yo vine porque vine Yo dije Yo no puedo dar venir por venir Tengo que tener Un principio o algo Y empecé a pensar Esto tampoco lo dije nunca Lo voy a decir acá ahora Por primera vez En la posibilidad Que viajar a Punta del Este Me iba a conocer a Moni Panero Que fue quien me hace Entrar acá al canal Yo entro como productor Y de pronto yo ven Que tengo habilidades Para la comunicación Y empiezo a comunicar Y un día me hacen una prueba Hacer una entrevista Y le gustó lo que hacía Y el otro año me proponen Hacer un programa junto a Leo Y el otro año me proponen Hacer un programa solo Entonces yo digo Bueno, quizás nací Para estar acá Para comunicar lo que me pasa Y para ayudar a otros Yo siempre digo que Que uno tiene que estar Para ayudar, Nati Y creo que la pandemia También me trajo eso El hecho de estar en casa Y decir Bueno, ¿en qué puedo ayudar? Yo puedo dar clases gratis Sí, lo puedo hacer En mí me va a modificar Mi economía Y sí, puede que a fin de mes Me pueda comprar un pantalón Pero un pantalón Me hace más feliz Que ver 20 personas Bailando gratis Y no, el pantalón No me hace feliz Más que ver 20 personas Bailando gratis Y lo mismo pasó con esto A mí me hace feliz Porque, a ver Para mí era mucho más fácil Ahorrar y esperar 20 años más Quizás O 10 años más Y tener el dinero Quizás para hacer el tratamiento Y hacerlo afuera Como hay mucha gente que lo hace Que sale 39 mil dólares Que ahorra Que vende un auto Yo conozco gente Que ha vendido su auto importado Para traer óvulos de Ucrania Porque quería que su hijo Fuera rubio Cosas así Que te vas encontrando En este camino Donde uno va viendo Lo que es la gestación subrogada Entonces yo decía Yo puedo ir y golpear la puerta De la obra social Y decir Miren, tengo dos posibilidades La posibilidad de que ustedes Salgan todos los medios escrachados O la posibilidad de que ustedes Me hagan el tratamiento Y yo no digo nada Y yo dije No, ¿por qué me voy a quedar yo con eso Si puede ser para todos? No escrachar la obra social Porque tampoco es el camino Pero tampoco hacerlo a escondidas Que nadie sepa que lo puede hacer En Argentina hay un solo caso Que tiene que ver con la asociación La Mutual de Actores Que le permitió a dos varones hacerlo Entonces yo dije A ver, si hace 5 o 6 años Hasta se puede hacer ¿Por qué no hacerlo ahora? Hace 15 días tuvimos una resolución De APROS Que le permitió a dos mujeres A través del tratamiento de ropa De ser mamá A dos mujeres ¿Y por qué dos varones No pueden hacerlo? Entonces yo dije Bueno, a ver Vamos a empezar a trabajar Para que esto cambie Porque Si vos querés que la sociedad cambie Si vos te sentís mal Porque no tenés trabajo Te sentís mal Porque a veces estás excluido Tenés que empezar a incluirte Y yo Yo la verdad Soy una agradecida de la vida Y eso tampoco lo digo nunca De que yo por ser gay Nati Yo entré a este canal Y lo dije de un principio Y de un principio Se hacen chistes Y yo encontré En Leo Roganti Un amigo Que en cámara Me hacía chistes Que me hacía reír Que yo Permito jugar con eso A Moni Panero Que fue la primera persona Que la compartí Que nos fundimos un abrazo Que ella me decía Yo te decía que iba a salir Porque yo no creía Que iba a salir este año Y salió A Pablo Wendel Que tampoco se lo digo Que es un chico de 20 años Que tiene una apertura mental Impresionante Que me escucha Que nos escuchamos Que me alienta Que cuando yo salía acá Del piso Fui y me abracé Con Quique Díaz Que es el camarógrafo Y ellos no entendían Por qué me abrazaba Y yo cuando les cuento Vino Pablo y me abrazó Soy el maestro Y me abrazó Y dijeron Vamos a ser tío Voy a ser papá Voy a ser el padrino Cuando decís esas cosas Cuando decís Wow O sea Quiere decir que la sociedad Está cambiando Y que nosotros estamos ayudando Para bien Porque todo lo que hacemos Lo hacemos con el amor Hoy nos damos cuenta de eso Que todo lo hacemos con amor Y yo anoche le decía Andrés ¿Te das cuenta de lo que logramos? Y lo hicimos con amor No fue más que con eso Y con perseverancia Y esto suma un poco A lo que yo siempre apuesto Y es mucho de lo que hemos estado conversando En muchas de las notas Que hemos hecho Todo empieza por una Digo Si nosotros vamos a esperar Que la sociedad nos dé Y vamos a quedar siempre en espera La fuerza es Desde el interior de cada uno Te propongo que Si te vieras Entonces tenés un sillón al frente Porque no conozco El decorado nuevo Sí Porque todavía no tuve La posibilidad de ir ¿No? Si tuvieras al frente Tu sillón Sí Y estuvieras vos ahí ¿Qué le dirías a Lucho? Dos cosas te voy a decir Primero Esta va a ser la pregunta La que vamos a cerrar la entrevista Porque ya tenemos que ir redondeando Un poquito Como son los medios aquí Que los tiempos son bien acotados Y segundo ¿Qué le diría? Que no tenga miedo Que a ese nene Que se escondía A jugar con muñecas O ese nene Que se escondía Y ponía a Isabel Pantoja Y se ponía La pollera de su hermano Y creía que era Isabel Pantoja Y cantaba Y bailaba Pensando que era Una estrella O ese nene Que tenía una foto De Chalean En un portarretratos Porque son cosas Que se ocultaban O que iba a educación física Y le daban la pelota Para jugar al fútbol Y él no quería Porque sus compañeros Se reían Porque era malísimo Juego al fútbol Porque solamente Lo ponían de arquero Porque era gordito Porque usaba lentes Porque era gay Porque no tenía Forma de donde escaparse Porque si no le decían gay Le decían gordo Si no le decían gordo Le decían cuatro ojos O sea Que tenía todo eso A ese adolescente Que pasó toda su secundaria Escondida Que no sabía bailar Porque tenía vergüenza Que no sabía bailar Porque le gritaban Cosas por la calle Que se ponía un pantalón Y se le reían Que iba al baño De la secundaria Y a lo mejor Un compañero le gritaba algo Que en las clases de inglés Su compañero le decían She En lugar de decirle She Para hablar de él Que era como El chascarrillo Todos los días Y que a veces Muchos profesores También eran parte De todo esto Porque no se hablaba De bullying Y se creía que era normal Que un varón Se riera de otro A ese preadolescente O ese prejoven Que salió al mundo En busca de amor Cuando se mudó a Córdoba Porque no sabía Lo que era recibir Un regalo de una persona Que lo quisiera Entonces se mudó a Córdoba Porque quería conocer el amor Y empezó a salir a bailar Y se dio cuenta Que había un mundo diferente Y se enamoró Y se enamoró Lo dejaron Dejó Vivió su primer día De los enamorados Vivió su primera Salida romántica Vivió su primera Y a este joven Que después Se animó A convertirse En instructor de Zumba Y se animó a salir Y a mostrarse Y que La primera clase Le dijeron No me vas tanto los hombros Porque parece Es muy mujer Y lo siguió haciendo Porque se dio cuenta Que eso era lo que él era Y no le importó A ese joven Que se sentó Por primera vez En la casa De los papás de Andrés Y fue siempre quien era Sin importarle Y que siempre contesta Lo que quiere Y lo que puede Le diría que Le agradezco Porque si no hubiese Pasado por todas Esas etapas Si no hubiese sido Ese nene Que se escondía Para jugar A ser Isabel Pantoja O ese adolescente Que no salía a bailar Porque sus compañeros Le decían cosas O ese joven Que no se podía Comprar la ropa Que quería Porque pensaba En el que le iban a decir O a ese nene Que mintió En su momento Con 19 años Y decía Que tenía una novia En Córdoba Y viajaba Porque se llamaba Manuel Y su novia se llamaba Manuel Decirle gracias Gracias porque Por cada una de las etapas Que vos viste vivir Hoy yo soy quien soy Si yo no hubiese pasado Por todo eso Nati No hubiese sido Quien hoy soy No estaría aquí sentado No estaría pudiendo Hablar con vos Y contándole Todas esas cosas Y a la persona Que venga A ese papá Que venga A ese adulto Que venga Que siga siendo Como es ahora Espontáneo Que diga lo que piensa Y lo que siente Que cuide a veces Sus palabras Que a veces Puedo ser demasiado frontal Pero bueno Es parte de mi personalidad Y agradecerle Agradecerle por todas las cosas Que logró para sí mismo Y que logró para mucha gente Que está del otro lado Creo que Que eso es lo que le diría Hoy por hoy Le agradecería mucho A quien fui A quien soy Y seguramente A quien seré Y yo te agradezco a vos Y me emociona La nota que hemos hecho Y escucharte Desde este lugar Te agradezco mucho Por la confianza Y la oportunidad Que me has dado En poder entrevistarte O jugar a la entrevistadora Pero bueno Para mí ha sido Una conversación Súper rica Y esperanzadora Para muchas personas Gracias Nati yo te agradezco a vos Desde el primer momento Vos sabías todo esto Y siempre tuviste la lealtad De nunca comentarlo Y la verdad Que siempre me preguntabas Cómo iba Y en su momento Hubo un problema Y también ofreciste El servicio de tu papá Que era para ayudarnos Que después se solucionó Así que yo inmensamente Agradecí a vos Y agradecerte de verdad Por este espacio Que me permitió Mostrarme un poco más De lo que soy Yo como dice Leo Es muy difícil Haber de uno mismo Si viste No pude dejar De mover las manos En ningún momento Porque estaba como muy nervioso Porque uno se permite Abrir Si que la gente Entre a tu casa A tu vida En realidad Igual entras a la casa De la gente Así que realmente Te agradezco Por este momento Nati No, gracias a vos Te mando un besote enorme Y a Andrés también Te quiero Los quiero Muchas gracias Nati Gracias 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 a vosotros